Música Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido provincia de Ecuador La provincia que siempre ha defendido con el deber cumplido a la patria como honor El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación El orense es oro en su palabra, es oro en su terruño, oro en su corazón Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país Venga conozca el oro, tierra que es un primor Sus mujeres son lindas y sus hombres de valor El fragor de Metalla y la batalla con el nación Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador Viva la provincia de El Moro y sus catorce cantones Carajo Es Machala, el cambio, el retiro y con Puerto Bolívar forman la capital Arenillas con chacras y guaquillas, con el cantón Las Lajas al sur del litoral Altivo, Chile, a pasaje de las nieves, el guavo Santa Rosa y sus islas Capelí Atagual, Pasaruma, Portobelo, Viña de grande, Orquídea, Palsas, Marcabelí Por todo esto les recomiendo el oro, venga conozca todo desde el principio al fin Venga conozca el oro, que es un primor Sus mujeres son lindas y sus hombres de valor El fragor de Metalla y la batalla con el nación Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador El fragor de Metalla y la batalla con el nación Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador Venga conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador